Yo no quiero estudiar, ni me aburre de mi corazón Solo quiero trabajar, una gran plata Así es tú, lo que a mí me sale bien En más de alguna ocasión, sin acusarte de estudiar Puede que tengas razón, pero cada vez que tú me vas a cantar Yo me comparto, recopo, pero hay sentido En la que me metes el dueño de lo mismo Y doy cara con el sol, que no entera el corazón Que te dije sin pensar, sin mirar la realidad Y es capaz de no hablar Dependiendo donde fue, fabricando tu corazón Se me pide tu papel, y me enseña me a matar Por ser un medio, le hago bien Yo le quiero trabajar, a un cobarde ganador Y en su vida se leyó, algún cuento Porque sí, y por el placer de mí Lo soy iluminable Una vida nacional No te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Y en su vida se leyó, algún cuento Solo quiero trabajar Y en su vida se leyó, algún cuento No quiero vivir, esa que te voy te voy a reventar Conocer Soy el ruido de los perros de teón El subido de cada uno de los Los perros de teón Soy el marco de los hilos de plata Que se espacen a oriente el poder de teón Soy el ruido de los perros de teón Soy el ruido de los perros de teón Que se espacen a oriente el poder de teón Que nunca se apaga 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 Que nunca se apaga